Cuatro hombres fueron capturados en Puerto Vilches por el delito de tráfico y porte de armas de fuego y municiones, al serle incautadas tres armas de fuego y un arma traumática modificada. Esto en medio de acciones operativas y de control para contrarrestar los delitos de mayor impacto como el homicidio y el hurto en sus diferentes modalidades. Gracias a los planes coordinados entre el MNC y el Ejército Nacional en el municipio de Puerto Vilches, en las últimas horas han sido capturados cuatro delincuentes por el delito de tráfico, porte y fabricación de armas de fuego, logrando la incautación de cuatro armas de fuego, dos tipo pistola, un revólver y una arma de fuego tipo changón. Hechos presentados en Puente Sogamoso y el barrio Ciudadela Aeropuerto. Los hombres capturados en diferentes operativos presentaban antecedentes y anotaciones y según la policía, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Las edades de los capturados oscilan entre los 21 y 33 años de edad. Entre los capturados hay un actor criminal conocido como alias 07, quien presenta anotaciones por homicidio. De la misma forma, entre los capturados uno tiene anotaciones por el delito de homicidio cuando era menor de edad. Seguimos focalizando todos los planes de registro y control para contrarrestar todo tipo de delitos, sacando de circulación estas cuatro armas de fuego con las que hubiesen podido afectar la integridad y hubiesen cometido otro delito. La policía continuará realizando este tipo de operativos en diferentes puntos de Puerto Wilches y del Magdalena Medio.